¿Cuál va a ser preparado para los empresarios zacatecanos? ¿Cuál va a ser preparado para los empresarios? ¿Cuál va a ser preparado para los empresarios zacatecanos? ¿Cuál va a ser preparado para los empresarios zacatecanos? Ahora está muy mal la situación económica. No hay inversión pública. Las empresas en Zacatecas están cerrando. Hay mortandad de negocios. Y cuando hay crisis económica es cuando se presenta más el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces hay que reactivar la economía en Zacatecas y en todo el país. ¿Andrés, sí está preparada la estructura nacional para la defensa del voto? Sí, en eso estamos. Es a lo que más estamos dedicando tiempo. A que tengamos representantes en todas las casillas. Muchas gracias.